Saber cuándo vas a venir, quiero saber de ti Confundible voz, inconfundible su música, inconfundible la persona que hay detrás del artista o delante del artista, no sé, le vamos a apuntar ahora Claudio Tadei directamente desde Italia, bella Italia Hola Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo estás vos? Bien, acá estoy, regresando de unas vacaciones de tres días Tres días nada más, pero bueno, ¿cómo fueron esos tres días? Al mar, bellísimo, y se come mucho en Italia también, pescado y se trata mal ¡Qué delicia! ¿Dónde estás ahora? ¿En un bar? ¿Dónde estás? Ahora estoy de regreso porque cuando estábamos volviendo con Dana, Dana que está esperando en el auto Cuando estábamos volviendo, tuvimos que pasar por Génova a dejar a Romey y había un tráfico impresionante Entonces, se demoró todo, estamos como atrasados dos horas para llegar a casa No tengo ni idea dónde estamos, la primera estación de servicio que encontré como para comunicarme con ustedes, ahí paré ¡Qué santo! Gracias Está justo entre Torino y Varese, más o menos, esas son las ciudades Divino Claudio, ¿cómo empezó este año para vos? Hablemos de este año, tenemos tanto para hablar contigo que queremos ser lo más efectivos posible Vamos a economizar tanta chachar y vamos, por ejemplo, con este 2018 ¿Qué nos podés decir de este año? Bueno, 2018 arrancamos tocando en La Paloma, con la fiesta de la X, con la banda nueva Y terminando tres meses una muestra en el Museo Torres García, el 9 de marzo lo terminamos Que estuvo muy buena, o sea, yo me sentí muy contento por esta invitación Y bueno, y la verdad que, yo qué sé, es como que te llena el orgullo, yo qué sé, a mí me dio un poco como eso Porque el hecho de poder exponer al Museo Torres García, que es el artista más representativo, nuestro Y yo qué sé, me parecía como que hasta era demasiado Y entonces, fue como empezar el año con todo Y muy contento por esto Porque bueno, también iba a tocar por las cosas Haciendo música Y para Uruguay hacer música es una cosa Pero ir a Uruguay para exponer En la primera vez, así, una cosa así tan grande Sí, claro, eso ya marcó un año importante Sí, arrancamos con algo muy importante Y bueno, ahora estoy por terminar el disco Que estamos, empezamos a mezclar Justo en estos días Y bueno, espero presentarlo lo antes posible Porque hablo también muy ansioso con eso A ver cómo sale Y bueno, y hace tres semanas Presentamos a los medios un videoclip Que filmamos con Migrante Content Contenidos De Leo Ricañi Así que muchas cosas, yo qué sé Uf, no, un montón Un montón Un montón Todavía no vamos casi ni por Bueno, la mitad del año, podríamos decir Y ya nos adelantaste miles Claudio A ver Por el 86 Hiciste la Escuela de Bellas Artes Ahí arrancaste Hiciste la docencia en pintura Y profesor de dibujo ¿Cómo has llevado de la mano Esta carrera de Esta mixtura tan especial Entre la pintura y la música, no? O sea que estás permanentemente inspirado O para un lado o para el otro Sí, pero fue muy complicado Porque, qué pasa Cuando ibas a ver las artes Era como que no O sea, no, no No sé Era como un poco esa idea De que o haces una cosa o haces la otra Claro Estaba en mí, ¿no? Lógicamente Pero también cuando ibas a aprender A pintar O cuando hacías música Era como que no podían ir Son dos artes Y siempre estaba ese tema Pero vos, ¿qué haces? O sos músico o sos pintor Y es como diciendo Vos tenés un problema Y en realidad no es así El problema fue un poco como implicado Porque al final Nadie puede decir Que no se puede hacer algo No existe Y entonces Es como que después Empecé a entender De que se podían hacer las dos cosas O podés hacer las dos cosas Después, bueno Está el tiempo que le dedicás O lo que querés hacer Pero me costó mucho entender eso Y Nada Fue como que Siempre hay como una necesidad De decir ¿Qué sos? ¿Sos uruguayo? ¿Sos suizo? Es como de etiquetar a la gente Y ese me parece Que es como el límite Que nos ponemos Y si vos no te das cuenta Te autolimitás Claro Entonces empezás A ponerte barreras Y confines Y situaciones De límite Hasta creativo Y está mal Y entonces, bueno Pero me costó mucho Tengo 51 años Ahora Estás recién Un nene Un nene En la flor de la edad Claudio Janina Quezman te habla Bienvenido Acá te quiero ver ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien Ahí voy, ¿eh? Sabés que se te ve muy bien Se te ve muy bien Muy saludable Se tiene que ir Muchas gracias No, no, no Estamos llamando a Dana Pero no se anima a venir Ay, que va Ahora la volvés a llamar Que vaya No, te iba a preguntar Sabemos que tuviste Pasaste por un estado De enfermedad importante Y la verdad que ahora Se te ve radiante No te lo digo De mentira Te lo digo Porque realmente te veo así ¿Cómo fue que saliste De todo esto? Porque dicen a veces Que la enfermedad Es como un gran maestro Que viene a mostrarnos algo ¿No? De nosotros mismos ¿Cómo se hace para superar? No sé cómo se hace Lo que sé Es que hay que No decir Por qué me vino esto a mí Sino para qué me vino esto a mí Y después no sé Si uno se libera de eso El camino se traza Y por ahí tenés que recorrerlo Después cada uno tiene su suerte Y puede ser cualquiera Yo no me acuerdo de decir nunca Me tengo mucho respeto a otras cosas Porque hay que aprender Y siempre se aprende Constantemente en la vida Así que nunca No vas a escuchar nunca Decir yo me liberé de algo O yo me sané de algo Porque siempre tenemos algo para sanar Y puede ser un tumor Como puede ser también Un problema psicológico Como puede ser tantísimas cosas Desde también una cosa Epidérmica Esperá que estoy tocando acá Porque me dice que estoy sin energía Pero yo tengo energía Entonces Bueno Por ahí viene un poco la cosa Mucho respeto Y para qué vienen estas cosas Tienen un sentido Todo tiene un sentido Todo ¿A qué te aferraste En un momento de oscuridad? Bueno Me aferré A muchas cosas Por muchos años Hice No sé Creía también en Miraba al cielo Le componía canciones A No sé Hacía de todo Pero no es que lo haces Como diciendo Si no lo hago No recibo el bien Sino que lo haces Como para conocer Para tratar de entender Y Te aferrás a todo Aprendés velas Vas Haces cualquier cosa Pero Yo qué sé Es el camino Que hay que hacer Y lo que te da Lo que pasa Me parece que Siempre es Cuando haces eso Es como buscar afuera Y no es por ahí Me parece Capaz que me equivoco Pero me parece Que viene más Por no salir a pedir Sino por entrar a buscar Claro Divina diferencia Y se entiende un montón Martín Martín Como un sueño tranquilo Así no Claudio Martín Pacheco Te habla ¿Cómo andás? ¿Cómo va Martín? Todo bien Bien, bien, bien Primero hay que decir Que Claudio es La valleja Igual que yo La valleja La valleja La verdad Nani también ya sacó el tema Un tipo admirable Por la lucha que ha tenido Por la música que hace Y por estar volviendo siempre A nuestro país Porque volvés dentro de muy poco También hay que decirlo Por seguir generando música Aparte Porque Lo que te iba a preguntar yo Es en qué Porque estás en Suiza ¿Verdad? Sé que tenés a Italia O en el mismo lugar Donde vos vivís Somos cerca Europa Es todo como un nido ¿No? Pero ¿Qué escuchás ahí? Claudio Hablando pronto y claro Porque El rock tan ote Digo Me sacás de No sé Ahora No sé De la serenata rap No sé ¿Qué escuchás ahí? ¿Cómo? Giovanotti Me sacás de Giovanotti Y no sé para dónde voy ¿Sabés? Mirá Tenés que escuchar Caparenza Mirá Es un rapero Saladísimo Ahí va Viste Pero va para el lado De hip hop Siempre No sé Si el rock tuyo El clásico Sí ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hiciste para conquistarlo De repente? No Yo no conquisté a nadie Yo toco Y también mezclo cosas Ahí va Ahí va Ahora Sacamos un tema Que salió Un tema nuevo Bastante nuevo Muy reciente Pero Bueno Le hice una Los arreglos nuevos Que se llama Yo te quiero decir Que tiene un poco Tiene un charango Es una especie De 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 nueva, electrónica, creo que todo lo que está pasando un poco así, allá hay como una fuerte presencia del rock en Río de la Plata, y claro, eso es una cosa que me queda un poco acá, a mí, porque vengo de esa cultura. Claro, y sobre todo que no tienen problema en mezclarlo ellos, o acá somos como más de, ah, no vas a mezclar un rock y no vas a poner en el medio, ponerle un poco de algo de los fatales, no, mirá si vas a hacer eso, vas a poner una plena, no, ahí no tiene problema de repente, o ponerle algún electrónico. No, ahí va, lo veo admirable, porque me parece que siempre cambiamos, constantemente estamos cambiando porque la vida es cambiada, y el hecho de limitarse a decir, no, yo hago esto y no puedo hacer otra cosa, es, seguimos en el mismo tema de clasificar y encajonarnos en situaciones que nos obligan después, con lo que dijimos, a respetarnos y a autocelebrarnos. Eso es un poco como un límite, yo lo veo, pero no quiere decir, o sea, también, por otro lado, también te lleva a ser creativo en ese lugar, eso también es activo, ¿no?, es como seguir esa lucha, estar en esa recta, en esas cosas. Pero, no sé, qué que sea, a mí me gusta eso que escucho también por acá o en otros lugares, de no ponerse límites, si no poner fronteras, pero bueno, capaz que siempre fui así, pero también me autoemité, mirá que llegó un momento que yo también empecé como a… Dijiste hasta acá llegué, ¿no? Dijiste hasta acá, hasta acá voy, más allá, ¿no? Sí, también decir, bueno, yo como que hice de tantas cosas y entonces como que me sentía un poco obligado a seguir haciendo eso. Si dice funky, tengo que seguir haciendo funky. Sí, claro. Porque es un poco lo que di y también un poco también lo que de repente capaz que el sello te diga. Entonces entras en eso que es un límite, pero es el juego también, entra en el juego de las cosas. Estamos compartiendo ahora la imagen del videoclip que hablabas, que estabas en estreno. Yo te quiero decir. Exactamente, yo te quiero decir. Y estamos viendo un videoclip donde se dice mucho con poco, a ver si me entiendo. Son miradas, son expresiones, algunos los reconocemos como artistas también conocidos, está Lea Benzazón y hay amigos tuyos también, personales. ¿Cómo se ideó este? Yo te quiero decir. Bueno, yo le había dicho a Leo que venga, o sea, le digo, estaría bueno si hacemos algo juntos mano a mano. Tipo metralla. ¿Leo Ricani está viviendo acá o está viviendo allá? Mirá, él está entre Los Ángeles y... Sí, en Estados Unidos y Uruguay. Sí, ahora, bueno, hace unos meses que lo hablábamos, pero está siempre un poco también yendo y viniendo. Nos encontramos mucho en los viajes y llegamos a tener una amistad también muy linda porque es como que nos vemos poco, pero cuando nos vemos son cosas intensas que pasan por canales fuertes y creativos. Entonces, es como que siempre está esa energía cuando nos vemos y bueno, le tiré esa y no encontrábamos como... no había una sincronización con los temas, ¿viste? Como que... hasta que escuchó este tema y creo que le encantó el lado de la letra y lo que dice. Y bueno, yo le había dicho eso, de repente estaríamos a hacer algo mano a mano, sin producción, una cosa que sea más como callejera. Y la primera idea inicial era hacer algo parecido, capaz que a lo que fue el video de Cinedo Connors, de estar frente a la cámara. Sí, sí. Y después, y lo está, pero está bueno en este presente, en lo que estoy viviendo, la gente que está al lado mío ahora, la gente que yo siento cerca. Y ahí fue cuando... bueno, está mi madre también en el video, está Elfino, un gran amigo, invité a más amigos, pero no pudieron venir. Y las personas que participaron, de alguna manera, a nivel de constelaciones, vamos a decirlo así, tienen algo que ver con las personas que faltaron. Por ejemplo, faltó Dana y Rome, que estaban en Suiza, cuando yo grabé esto, y aparecieron la hija de Elfino, Agustina, y otro muchacho, un amigo de Dios, que es músico también, y que para mí tienen algo que ver con ellos. Entonces es como que se fue dando al final con los personajes que me hubieran encantado que estuvieran, al final es que estuvieran y están, están presentes. Divino. Yo no sé si Dana quiere salir o no al final, o si es tímida. ¿Cómo se maneja un artista? Bueno, por lo menos vos, ¿no? Que a veces también uno, el uruguayo, suele cuidarse. ¿Cómo manejas tu vida privada, más allá de lo que fue ese obstáculo que te puso el destino, de la enfermedad? ¿Cómo manejas tu vida privada, personal? Mirá, creo que bastante abierta. Hubo momentos que, bueno, todo el mundo sabía cuando tuve problemas de salud. Yo siempre fui así, capaz que ahora ya hay pila de cosas que me contás, porque bueno, acá porque no es muy... es como que se cuenta lo que hay que decir. Y si, bueno, si sale, ahí va. La vez pasada estaba con Romeo y salió, me acompañó y salió en la tele porque no sé qué cosa, bueno, porque subió así y está bien. No es que nos ponemos, nos pongo como límites así de tratar de no, de no esto no, yo qué sé. Me parece que no, que te va... Fluís, fluís, o sea, en eso... Sí, yo qué sé, no sé, a veces no tenés ganas de decir cosas y no las decís, yo qué sé. Pero por otro lado te mostrás muy natural también y no te quemás la cabeza. Trato de eso, porque viene mucho de eso, de quemarse la cabeza, los problemas vienen mucho de eso. Totalmente. De que no sea por ahí. Totalmente. Este contacto tiene un mega final feliz que sabemos que vas a venir, que vas a venir el mes que viene, así que ya estamos muy felices de saber que te vamos a tener por el piso. Pero ya les contamos a todos porque pueden decir, bueno, pero va a venir y dónde lo podemos ver la gente que te sigue hace tantos años. Y bueno, es en la Sala Blanca Podestá, es Autores en Vivo, un ciclo que todos conocemos. La segunda va a ser en La Trastienda también, por un lado. Va a ser la primera el miércoles 19 de septiembre. La segunda es el viernes 21 de septiembre. Así que vas a actuar con tu banda completa. Con Manuel Contrera, con Mateo Tonelo, con Antonino Restucia Moreno, con Marcos Caula. Y van a haber invitados especiales. ¿Nos podés adelantar algo más? Mirá, sé que va a haber sorpresas, pero invitados me parece que no. Pero sí sorpresas. Ah, querida, querés saber mucho. No, 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 no. Sorpresas. Estás, te digo que no, no sé, tendrías que actuar, ¿eh? Te veo tan actorso siempre. Es una artista. Y estás ahí en Italia con las comedias italianas que hay. Mamá mía. Me gusta. Claudio, volvés a Uruguay y ¿con qué arrasás primero? ¿Qué es lo que te gusta comer? Un chivito. Tremendo asado. Ah, sí, me gusta comer asado. Sí, chivito también. Me voy a castigar, sí. Alguna parrilla, asesina, tiene que verlo. Ay, sí. Mate también, dulce de leche también, cosas que caen. Bueno, mate siempre tomo. Estaba tomando mate recién. No, mate es la droga más legal que tenemos todos los uruguayos. Sí. Es un gran compañero. Bueno, ha sido un placer charlar contigo. Te queremos liberar, sobre todo porque aquella está en el auto esperando que cortes con nosotros, básicamente. Bueno, pero apareció por acá, pero después se fue ese contigo. Media timia. Está bien, no es media timia, vamos a darle el ok. Bueno, cuando venga, ¿te va a acompañar a Uruguay? Sí. Esta vez no, la vez pasada vino, en diciembre estuvo acá, estuvo Romy también. Acá, estoy hablando de acá como que ya estoy ahí. Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Así te quiero. Bueno, para la gente estás acá porque te están viendo. Y acá te quiero ver justito. Así que bueno, así que vení solo. Bueno, será un viaje diferente, ¿no? Aprovechar a hacer algunas cosas que capaz con ellos no sé, esas cosas pasan a veces. Me imagino tertulias con amigos de dos, tres de la mañana, cuatro de la mañana y nadie se va. Muy a la Uruguaya. Y una sobredosis de familia que a todos nos viene bien. Este aplauso es para vos. Gracias. Y el mes que viene vamos a charlar TED a TED. Así que te esperamos todos por aquí. Un gusto para mí. Muchas gracias. Para nosotros más. Por esta comunicación. Muchas gracias. Un abrazo grande. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Yo no sé si nuestra productora, nuestra genia de productora, Sabrina Fuegen quería que le dijera literalmente que lo ama. Entonces, yo no sabía si decirle, digo, capaz le digo, después me dice, pero vos, papanata, te lo dije a vos, no para que le dijeras. Estuve muy tentada, Sabrina, pero necesité hacer el corte. Sabiendo que va a venir, creo que lo mejor es que lo mires y se lo digas vos en septiembre. Cuando venga el de septiembre, se lo voy a decir personalmente. Quiero verte, Sabri, mirándolo así, ojos a ojos, face to face, diciéndole, te amo, papá. Bueno, señores y señores, nos tenemos que ir a esta pausa. ¿Estás bien, Pablito? Ni un té te sirvieron. Verónica, sin servir. Ni un mate te sirvieron, Pablo. ¿Qué es? Lo hemos destratado. Después nos va a malhablar de nosotros en sinvergüenza. No, no, no. Señores y señores, próximo bloque con Pablo Robles. No te vayas de ahí porque acá te quiero dar. ¿Con qué nos vamos, Tincho? Mirando algo de Claudio Tadell, ¿le parece? Dale. Vemos algo de Claudio Tadell. Mándalo. Fue quien me encontró. Vení, deja que mis manos se diviertan contigo. Aguante.